Mi nombre es Eniamersa Espinosa de los Monteros Castillo, soy coordinadora estatal de UNAPAFA. Entonces ahorita especificaron de que van a quitar los carros que traigan reporte de robo, que no traigan licencia, que no traigan los papeles a su nombre. De hecho los que están en UNAPAFA traen su licencia, traen sus papeles a su nombre, traen la carta de no robo. ¿Su posición o su punto de vista respecto a esta medida? ¿Cómo es? Pues está bien que hagan una verificación, porque hay mucho caro que no traen papeles, hay mucho caro que de hecho nunca le sacan alguna afiliación y como el título está en nombre de X persona, al afiliarlo ya tienen un documento oficial a su nombre, como pueden ellos acreditar la propiedad. Entonces está bien eso de que lo hagan, pero que no permitan abuso. De hecho sabemos que traemos un riesgo, pero no vamos a permitir abusos. Muy bien, la situación de las personas que todavía tienen el carro sumacrofa y no han podido registrarlos, ¿se están abocando ahorita en algún momento? Que ahorita decir que pasen ellos a poner estos papeles a su nombre para poder yo defendernos, porque si le dicen pues no traen nada, no estás afiliado, no de eso, y ahí ya me desarman a mí también porque no puedo abogar por estas personas. El día de ayer se escuchó pues que había llegado a Ciudad Obregón esta medida por parte de una camioneta, unas personas, ¿no? ¿Llegarán abajo de esto también? Pues están diciendo que van a todos los municipios, esperamos que no, pero si llegan aquí estamos al pie del cañón para defendernos. ¿Si en algún momento algún carro o mapafa lo detienen y pues quieren retirar ese carro? No, vamos a permitir, no vamos a permitir porque no quieren, ellos no tienen por qué venir abusando de una familia, porque con muchos sacrificios compran los vehículos, aparte es una herramienta de trabajo, es un patrimonio. ¿Algo más que desagregar? Bueno, que tengo cuidado y que estén al pendiente y que todos vamos a estar unidos para defender, defendernos todos para uno y uno para todos, vamos a estar aquí. Y vamos a, aquí estamos en Pesqueira 511, el teléfono es el 421-4221 para cualquier información, el celular es el 6421-60-18-69 y decirles que no tengan miedo, que saquen sus carros y que los verifiquen y nosotros vamos a estar al frente para cualquier situación, para que no cometan ningún abuso.